¿Qué tal a todos allá atrás de esa pantalla, cómo están? Ojalá estén bien, y bueno, aquí estoy con un vídeo nuevo. Seré breve, ya que como dije en el título esto solo es una inscripción para el torneo Hellmonster, organizado por mi buen amigo Traeberserk, a cuyo canal si no estás suscrito te pondré el link en la descripción, y en este vídeo explicaré los puntos que se requieren para entrar al torneo. Así que ya pararé de rellenar y iré directamente a los puntos que quiero explicar. El primer punto es mi razón para entrar en el torneo. Bueno, mi razón es que quiero experimentar por primera vez lo que se siente estar en un torneo, ya que por si no lo saben es mi primera vez en uno de estos, y aparte lo hago para motivarme a mi mismo en mis proyectos, y por último porque quiero ver que tan buen usuario soy en realidad, y pues esas son mis razones por las cuales quiero entrar en el torneo. El segundo punto es la clase de contenido que subo, y pues en mi canal subo versus, análisis, y tengo planeado empezar a subir tributos, todo esto relacionado con slasers, ya que la verdad son de las pocas cosas que me apasionan, pero bueno, eso no importa, ese es en resumen el tipo de contenido que subo a mi canal. El tercer punto es que espero que suceda en el torneo, y la verdad es que no tengo ni media idea de que va a pasar porque como ya mencioné, nunca he estado en un torneo, pero pienso que se pueden dar rivalidades sanas y que podemos también hacer nuevas amistades con los otros participantes, pero la verdad es que no sé que va a pasar. Y el cuarto y último punto, es a que ronda creo llegar y si creo ganar, y pues la verdad creo que voy a durar como dos rondas y ya, y no creo ganar porque aunque no conozco mucho a mis oponentes, tampoco es que yo sea un loquendero muy bueno que digamos. Y esos fueron los puntos y mis respuestas a estos, y fue también todo por hoy, antes de terminar el video quiero desearle suerte a mis oponentes, y que gane el mejor loquendero, hasta luego.